Hola, bienvenidos a Book. Primero, ponte la mascarilla. Si quieres invitar a consumir Book, ya recorre el lugar donde opera nuestro talentoso equipo. ¿Qué es Book? Book es un software integral de recursos humanos que atiende todas las necesidades de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional. Nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices, eliminando las tareas operativas y administrativas para que las áreas de recursos humanos puedan dedicarse a las personas. Y aquí es donde somos felices. Lamentablemente, ahora somos pocos, pero nos preocupamos con nuestros Bookers por cuidarlos y de cumplir el aforo máximo del 25%. Antes estaba lleno de vida, lleno de buena onda, pero ahora los echamos mucho de menos. Uno de nuestros valores es hacer que las cosas pasen. Tenemos equipos remotos y también equipos presenciales. Otro de nuestros valores es nuestros clientes siempre en el centro. Acá está nuestro equipo de SACA, que es de servicio Atención al Cliente, siempre disponible para atender cualquier necesidad. Otro valor muy importante para nosotros es que somos cercanos, no solo con nuestros clientes, sino también con nuestros colaboradores. Nos preocupamos de mantener un muy buen clima laboral y nos importa crear un lugar de trabajo más feliz. En Book usamos metodologías ágiles, que nos permiten seguir nuestros objetivos y metas sin dejar las necesidades de los clientes de lado. Nos permite responder de forma rápida a todas las necesidades que van surgiendo en el camino y a los problemas que podamos tener y siempre ir a la vanguardia de lo que necesitemos. Como desarrollador, los beneficios que más me gustan de Book son la horizontalidad laboral, los días libres adicionales, el aprendizaje continuo. Todo esto conforma un excelente ambiente laboral. Bueno, a mí me motivan dos cosas que se encuentran con muchas horas en Book. Una es el desafío, que es una empresa que cuando yo llegué éramos 30 y ahora somos como más de 120 y entonces organizar un trabajo de tantas personas que antes éramos menos hace que uno se replantee todo lo que hace todos los días y uno como que todos discuten, todos ofrecen las mejores prácticas y entonces eso como que hace uno que aprenda harto y encima lo veo como en el día a día, no es como que es uno comer social a la teoría y eso como me encuentro que es muy choro. Y lo otro es la cultura, que encuentro que como que todos tratamos de aprender de los errores, de ver como los resultados de las visiones que tomamos antes y nunca ha sido como algo de mala actitud y eso como que te motiva a como venir todos los días y tratar de aportar en este como crecimiento de la empresa y eso también me motiva harto. Nuestro último valor es vamos más lejos, pero los voy a dejar con Felipe Sattel, nuestro CTO, para que les cuente un poco más. Hola Javi, sí, nosotros vamos más lejos porque no nos basta con solucionar los problemas que tiene la empresa hoy día, sino que también tenemos que ir más allá a ver cuáles son los problemas que van a tener mañana. Los problemas que hay hoy día no son los mismos que habían hace cinco años, incluso hace un año, entonces tenemos que estar constantemente actualizando la plataforma, actualizando nuestra tecnología y llegando más allá para poder solucionar los problemas que nuestros clientes van a tener mañana. Tampoco nos basta con solucionar la vida de los clientes que tenemos hoy día. Nosotros ya estamos llegando a miles de lugares de trabajo, pero creemos que queremos hacer a toda Latinoamérica más feliz. Es por eso que ya estamos hoy en día en Colombia, estamos abriendo Perú y próximamente se vienen más lugares de Latinoamérica. Para poder lograr todo eso necesitamos tener un equipo de primera, que hoy día tenemos un equipo extraordinario. Estamos siempre buscando el mejor talento, gente que quiera desarrollarse, que quiera crecer y quiera pasarlo bien también. Por eso también no solamente estamos buscando acá en Santiago, sino que también estamos buscando, armando ahora un Tech Hub en Bogotá. ¿Por qué? Porque la verdad que los problemas son de todas las empresas de toda Latinoamérica, no son solo de Chile y por eso necesitamos el input de todos para poder solucionarlo. Únete a nuestra familia y postula a través de Getonboard o de nuestra web web.cl, en la sección trabaja con nosotros. Te esperamos. Nos vemos.